Algún día yo me iré Me iré muy lejos de aquí Algún día yo me iré Me iré muy lejos de aquí Y cuando esto suceda, nena Tu vas a llorar por mí Me llevaré algo de ropa Casetes y cosas así Me llevaré algo de ropa Casetes y cosas así Me llevaré una guitarra Para cuidarme de ti El mundo entero, cariño Está esperándome allí El mundo entero, mi vida Está esperando por mí Y hasta que el diablo me lleve Quiero vagar por ahí No voy a estar en tu cama No voy a estar en el bar No voy a estar en tu cama No voy a estar en el bar Voy a encontrarlo muy lejos Muy lejos de este lugar Algún día yo me iré Me iré muy lejos de aquí Algún día yo me iré Algún día yo me iré Me iré muy lejos de aquí Y cuando esto suceda, nena Tú vas a llorar por mí No voy a estar en tu cama No voy a estar en tu cama No voy a estar en tu cama Mi piel